¡Nos vemos amigos! ¡Y esto dice! Y complaciendo de los éxitos tradicionales, familia Morales Ahí está, lejos de mi tierra Y todo mundo va a ir a rrrr Allá para el amigo, que ya encontró mascota Y ya encontró bailador, papá Y ya encontró bailadora Y cómo baila, cómo goza Y todo mundo va a bailar Eso, caballero, eso Bailando y gozando, bailando y gozando ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aiva! Éxito solicitado El tema de lejos Lejos en mi tierra Allá por Benito Juárez Y por el ciudad de Madero, Veracruz ¡Sabroso! ¡Claro! ¡Bárenlo, várenlo, várenlo bonito! ¡Bárenlo, várenlo! ¡Sí! ¡Sí, señor! Y oye, chiquilla Vamos a bailar ¡Sí! Pero con la leyenda en esta noche Y oye, compadre Porque esto Esto es un baile ¡De adevera! ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Muévete para allá! ¡Muévete para acá, chiquita! ¡Ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja! 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 ¡ ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Rico! ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Eh, eh, eh, eso! ¡Y llegó el sabor! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Eh! 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 ¡Vaya para el peluchín! ¡Y se va! ¡Se va de los ángulos tradicionales! En esta grandiosa noche, complaciendo a la familia Morales, estamos de lejos en mi tierra.